Caballeros, este video es un poco fuerte y controversial porque les voy a revelar la fría verdad de por qué las mujeres se acuestan primero con los hombres vagos, hombres que no tienen futuro, hombres que las tratan mal y por qué rechazan a los buenos hombres que sí tienen futuro y las tratan bien. ¿Te acuerdas de por qué ella prefería por encima de ti a ese hombre que era un vago? Aquí lo sabrás detalladamente. Así que presta atención a todo el video porque al final te daré una reflexión muy importante. Así que iniciemos. Caballeros, bienvenidos. Soy Brandon Sánchez, creador de Ser Masculino. Voy a ir al grano. Esos hombres vagos que no hacen nada por la vida y las tratan mal. Tienen dos cualidades en común. Es el egoísmo y la rebeldía. Hablemos primero de qué es el egoísmo. Significa que a ellos no les importa esa mujer con la que está. En serio, les da igual si la tienen o no la tienen. Les da igual si se va o se queda. Esos hombres solo le interesan una cosa, satisfacer sus propias necesidades íntimas, pasarla bien. No le importa lo que ella diga porque igual no le prestará mucha atención. En cambio, el buen hombre es todo lo contrario. Mantiene preocupado por lo que ella diga y haga. Cumple todos sus caprichos. Está escuchándolo a 24-7 sobre sus problemas. Él cuida mucho su reputación porque le importa lo que esa mujer pueda pensar de él. Si ella le dice algo negativo, le puede afectar muchísimo. Si le dice algo positivo, se pondrá demasiado feliz. Sus emociones dependen de ella. En pocas palabras, el vago no le da importancia a las mujeres. El buen hombre le da mucha importancia. Esa es la diferencia por la que siempre eligen al vago por encima del buen hombre. ¿Quieres ejemplos concretos? Escucha esto. Mientras el buen hombre está pensando en ella en todo momento, preguntándole por WhatsApp qué hace, cómo está, cómo va su día. El vago está relajado con sus amigos tomando una cerveza en un bar y conociendo otras mujeres, sin pensar en ella, sin acordarse que ella existe, ni le responde los mensajes a esa mujer. Mientras el vago sale y se acuesta con otras, sin importar lo que esa mujer sienta, el buen hombre se le declara y le dice que está solo para ella, que dejaría todo por ella, que sería el hombre más fiel y agradecido si ella le da una oportunidad. O vamos a un típico caso, el de la joven de colegio, que sale con el vago que se ve a distancia, que no tiene futuro, y deja a un lado a los que sí se ven que van a tener futuro. ¿Ya ves la diferencia? Se lo vuelvo a repetir, este video es muy controversial, porque muchas mujeres no estarán de acuerdo, ellas dirán, pero es que no todas las mujeres somos así, no todas estamos mal de la cabeza para preferir a un vago sin futuro. Y es verdad, tienen razón, no todas son así, no todas están mal de la cabeza, por eso quiero que entiendan que aquí estoy hablando únicamente de ese tipo de mujeres, que eligen a los vagos por encima del buen hombre. Aquí estoy hablando de la naturaleza femenina, de ese tipo de mujeres, sigamos. Ahora hablemos de la rebeldía, ellas aman ver que esos hombres hacen lo que quieren, un día están haciendo una cosa, otro día andan en otra cosa, otro día les dio por hacer algo por arrebato, no importa si les va mal en su estudio o trabajo, les da igual si llegan tarde a sus compromisos, no les da prioridad a nada importante, simplemente están viviendo la vida a su manera. Eso es lo que los hace atractivos a esos hombres, no les importa donde duermen, donde se quedan, no les importa si salen de fiesta todos los días, no les importa pasar por encima de la justicia, no les importa si caen detenidos, no les importa nada. Esas mujeres cuando ven eso en ellos dicen, es increíble lo rebelde que es, hace lo que quiere, no le importa nada, se ve que ninguna lo ha podido controlar y ajuiciar, lo quiero tener. Eso en ellas, despiertan un fuego interior que las hace volver demasiado fáciles para ellos. La mayoría de hombres van a verlo por el lado lógico, van a pensar, ¿cómo es posible que quieran a esos vagos que no tienen futuro y rechacen a los que si son trabajadores y responsables? No entiendo, recuerden hombres, las mujeres no son tan lógicas como nosotros, ellas se dejan llevar más por sus emociones y cuando ven los comportamientos de esos hombres vagos, no piensan en, este no tiene futuro, no me sirve. Ellas se dejan llevar por lo que sienten y terminan es diciendo, es incontrolable, hace lo que quiere, nadie puede tenerlo, él tiene que ser mío. Eso es lo que muchos hombres no entienden de esas mujeres, esa es su naturaleza femenina, se dejan llevar por las emociones, no miran la lógica como nosotros. Así que ya lo sabes caballero, esta es la naturaleza femenina de las mujeres, estas son las dos razones por las que prefieren a los hombres vagos por encima de los buenos hombres. A continuación, les daré una reflexión final, muy importante, que les va a ahorrar muchos problemas con ese tipo de mujeres, pero primero quiero recomendarles, ingresar a mi membresía exclusiva, por si quieren ver más videos exclusivos, leerte estos diarios que te motiven a seguir enfocado, opiniones un poco más fuertes que YouTube me censuran esos videos, es súper fácil de ingresar y a un precio muy cómodo, te lo aseguro que te ayudará mucho. En la descripción del video te dejo el link, ahora sí, sigamos. Reflexión final. Primero, voy a ser directo, no vayas a cambiar tu personalidad, para volverte un hombre vago, para tratar de conquistar a ese tipo de mujeres. Esas mujeres están mal de la cabeza, están dañadas, pueden estar casadas o en una relación con un buen hombre, pero se van a sentir infeliz pensando en su ex, ese que las trataba mal y las hacía sufrir. Esas mujeres pueden tener a muchos hombres detrás con futuro, como un buen comerciante, un abogado, un ingeniero, un inversionista, lo que sea, pero van a terminar en la cama del hombre, que no hace nada por la vida. Van a terminar detrás de ese hombre, que ha estado en la cárcel o tiene problemas judiciales. El propósito de este video es simplemente para informar su naturaleza femenina, no para que al día de mañana cambies tu vida para tratar de conquistar a esas mujeres. Y también el propósito, es para que aprendas a identificarlas y las evites a toda costa. Y corre, si te encuentras a una, en serio, corre. Si tú eres un hombre enfocado en lo tuyo, sabes que te mereces una buena mujer, una mujer que sí sea servicial y respete, que sí tenga principios. Hay muchas mujeres que prefieren la buena vida, caballero. Tú sigue enfocado construyendo lo tuyo. No trates de meterte en la película de ser alguien que no eres por atraer mujeres dañadas. Sigue enfocado en lo tuyo, mejorando en todas tus áreas, que así es que se atraen las buenas mujeres. Segunda reflexión. Tampoco vayas al extremo de ser el hombre bueno que se enfoca en tratar de complacerlas. El que está detrás de ella escuchando las 24-7. Es el que se aprovechan y el que terminan diciéndole mejor amigo. Ni trates de ser el vago, ni el hombre bueno. Busca el equilibrio. Puedes implementar en tu vida un poco de egoísmo. También puedes implementar un poco de rebeldía. Pero no al extremo. La clave en todo es el equilibrio. Y en muchos de mis videos ya te enseño muchos conceptos y cualidades para ser un hombre atractivo, siendo equilibrado. Tercera reflexión. Esto que diré a continuación es un poco fuerte, pero no me importa. Esas mujeres dañadas van a disfrutar en su juventud con todo ese poco de hombres vagos. Cuando ya pasen por media ciudad y estén acabadas, ahí es donde van a sentar cabeza y se van a querer poner juiciosas con un buen hombre. Caballero, no seas ese hombre y recházala. Así como ellas te rechazaban en su mejor momento, ahora tú la vas a rechazar cuando sea tu mejor momento. Es un poco fuerte, pero así funciona este juego. Me gustaría escuchar tu opinión o si tienes un dato, caso o experiencia que aportar acerca de este tema. Bienvenido sea caballero. Tu opinión es muy importante para que los miembros de esta comunidad puedan aprender de tu comentario. O si quieres que hablemos más privado de algún tema o necesitas ayuda urgentemente, escríbeme en Instagram o TikTok para agendar una cita a una hora. Con todo el gusto estaré ahí para responderte. Y para finalizar, te dejaré recomendando un video muy importante de un caso a un error que casi todos los hombres cometen a diario con las mujeres. Te lo aseguro que te va a servir mucho. Si te gustó este video, dale like, comparte con tus amigos, compañeros o hermanos. Muchas gracias por tu apoyo caballero y un saludo muy especial a los miembros de la Membresía Exclusiva. Nos vemos pronto.